Hola bienvenidos a una nueva historia. Te invito a que veas el vídeo completo de este gran actor y conoce todo sobre sus inicios. Thomas William Hiddleston nació en Westminster, Londres, 9 de febrero de 1981, es un actor y productor de cine británico. Fue galardonado con el premio Globo de Oro por su interpretación en The Night Manager. Es conocido por haber interpretado a Loki en las adaptaciones cinematográficas de la trilogía de Thor de Marvel Studios, Thor 2011, Thor, The Dark World 2013 y Thor, Ragnarok 2017. Así como también en The Avengers 2012, Avengers, Infinity War 2 018, Avengers, Endgame 2019 y en la serie Loki 2021 de Disney. El papel de Loki le aseguró la permanencia en el mundo del cine, recibió críticas favorables y en el 2011 fue nominado al premio BAFTA en la categoría Mejor Estrella Emergente. Las películas más destacables de Hiddleston son, War Horse 2011, de Steven Spielberg, el drama inglés de Deep Blue Sea 2011, la comedia romántica de Woody Allen Mednard en Paris 2011 y en los telefilmes de la BBC Henry the Fort y Henry Mayo de 2012. Además, apareció en un papel principal en el largometraje Crimson Peak 2015 interpretando a Sir Thomas Sharp. Por último, en el mundo del teatro, obtuvo el premio Evening Standard Theatre Awards al mejor actor de teatro en 2014 por su papel en la obra Coriolanus. Quiero aprovechar este momento para agradecerles por su apoyo y por estar aquí. Si están disfrutando del contenido que estoy compartiendo, les ánimo a que se suscriban a mi canal. Al suscribirse, serán los primeros en enterarse de los nuevos videos que publique. Además, al formar parte de esta comunidad, podrán participar en discusiones, dejar comentarios y sugerencias y estar más cerca de todo lo que sucede en el canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video. Estoy emocionado de tenerlos como comunidad y amigos y de compartir más contenido increíble con todos ustedes. Gracias nuevamente por su apoyo y espero verlos suscritos al canal. Continuamos con la historia. Biografía. Thomas William Hiddleston nació el 9 de febrero de 1981 en Westminster, Londres. Es hijo de Diana Patricia Zervaes, actriz de teatro y de James Norman Hiddleston, físico-químico y director de una empresa farmacéutica. Su padre es de Greenock, Escocia, y su madre de Suffolk, Inglaterra. Es el segundo hijo de tres, su hermana Sarah, la mayor, es periodista y Emma, la menor, también es actriz. Su tatarabuelo fue el productor de alimentos Sir Edmund Hall y varón de Vestey. Tom fue criado en Wimbledon a temprana edad y luego en Oxford. Comenzó la educación primaria en The Dragon School en Oxford y a la edad de 13 años empezó en el Eton College por su talento para las letras, la ciencia y las matemáticas al tiempo que sus padres se divorciaban. Posteriormente continuó en el Thunbroke College de la Universidad de Cambridge, de donde se graduó con honores en estudios clásicos. Se graduó posteriormente de la Royal Academy of Dramatic, RADA, en el 2005. Además del inglés, que ha interpretado con varios acentos y dialectos en el cine, habla francés, italiano y español con bastante fluidez, así como latín y griego antiguo. Es un gran lector y en ocasiones ha participado como adaptador o guionista para el teatro y el cine por su extraordinario talento como escritor. Su admiración por Stevenson, Quevedo, Poe, Borges, Toró y las grandes literatas de Gran Bretaña lo han llevado a promover la obra de estos autores y a enriquecer sus actuaciones con piezas de poetas franceses, ingleses e hispanoparlantes. Es un viajero incansable, siempre interesado en la filantropía, la protección de las especies y el apoyo a las causas de UNICEF. También es un gran promotor de campañas contra la depresión y el suicidio. Otras de sus grandes pasiones son la cocina, el arte, los libros antiguos y el cine clásico de todo el mundo. Be the personal. En marzo de 2020 se anunció su compromiso con la también actriz británica Zoe Ashton, con quien protagonizó la obra de teatro de Broadway, Vitrail, en 2019 y de la que es pareja desde entonces. En junio de 2022 se hizo público que iban a ser padres, en octubre de 2022 se confirmó el nacimiento de su primer hijo, un niño. Inicios. Aún en la Universidad de Cambridge, fue descubierto por la agencia Hamilton Huddle en la obra Un tranvía llamado Deseo. Después de esto, fue elegido para su primer papel en televisión en The Life and Adventures of Nicholas Neckleby donde interpretó a un North. Obtuvo también un pequeño papel en la película Conspiracy donde interpretó al operador de teléfonos. En 2002 apareció en la película británica The God Rainstorm donde interpretó al mayor Randolph Churchill, hijo de Sir Winston Churchill, Albert Fenney, y Clementine Clemie Churchill, Danasa Radgrave. En 2005 apareció en la película A West of Shame, The Mystery of Shakespeare and His Sonnets donde interpretó a John Hall. Tom ganó su primer papel como Oakley en Andy Lattit 2007, el hijo de George, David Rentoul. Apareció en la miniserie Return to Cranford 2009, la secuela de Cranford, donde interpretó a William Buxton junto a Francesca Anas, Jim Carter, Judy Dench, Tim Curry, Imelda Stanton y Jonathan Press. En 2010 apareció en la película Archipiélago donde interpretó a Edward, un joven que decide irse a África para hacer trabajo voluntario y cuya madre decide reunir a la familia en una isla para despedirse de él, sin embargo la reunión solo trae a superficie los problemas de la familia. En 2011 interpretó al escritor F, Scarf Fitzgerald en la película Midnight in Paris. En 2016 inició como protagonista la miniserie de la BBC El Infiltrat. Marvel estrella emergente. Tom como Loki en la Kamekan del 2013, promocionando Thor, The Dark World. Apareció en la película Thor 2011 donde interpretó al principal antagonista Loki, hijo de Laofei, hijo adoptivo de Odín y Fricka y hermano adoptivo de Thor. En 2012 interpretó de nuevo al villano Loki en la película The Avengers. La película se volvió un gran éxito en todo el mundo tanto en crítica como en taquilla. Recaudando 1,519,557,910 dólares y logrando que Loki se convirtiera en un favorito de los fans. En 2013 apareció en Thor, The Dark World donde volvió a interpretar al personaje. El papel de Loki le aseguró la permanencia en el mundo del cine, recibiendo críticas favorables, siendo así que en 2011 fue nominado al premio BAFTA en la categoría de Mejor Estrella Emergente. En 2017 apareció de nuevo como Loki en la película Thor, Ragnarok. En 2018 volvió a interpretar nuevamente al mítico dios del engaño, Loki, en Avengers, Infinity War. En 2019 volvió a darle vida a Loki en Avengers, en Game. En 2021 se estrenó Loki, serie de televisión en la que interpreta al personaje del mismo nombre. Otros proyectos. En 2012 dio vida al rey de Inglaterra Henry the Fifth en la película Henry the Fifth y aparecerá en las películas Henry the Fourth, parte 1 y 2 donde interpretará al príncipe Henry Al, el hijo del rey de Inglaterra Henry the Fourth, Jeremy Irons. También apareció en la película War Horse, donde interpretó al Capitán Nichols, y en The Deep Blue Sea donde interpretó a Freddie Page, un joven piloto de la Fuerza Aérea Real, que comienza una aventura autodestructiva con Haster Collier, Rachel Weisz, la esposa del mucho mayor juez William Collier. En 2013 se interpretó a Adam en la película Only Lovers Love to Love, un filme dramático y romántico acerca de vampiros, cuyas vidas se desarrollan en una atmósfera sombría. Se ven obligados a soportar la ruina moral de la sociedad, sin embargo, planean maneras pacíficas de obtener sangre para alimentarse. En ese mismo año, prestó su voz para un joven llamado James, líder de una banda de piratas, quien sería el futuro Capitán Garfio, en la película de fantasía animada The Parrot Ferry. En 2014 tuvo una pequeña participación en Muppets Most Wanted, donde le dio vida al personaje Greta Scappo. En 2017 obtuvo un papel protagónico, interpretando al Capitán James Conrad en Conn, La Isla Calavera. En 2018 le dio voz al personaje Lord Knoth en la película animada Early Man. Teatro. En el mundo del teatro, obtuvo el premio Evening Standard Theatre Awards al mejor actor de teatro en 2014, por su papel en la obra Coriolanus. En 2015 hectáreas interpretado el papel de Sir Thomas Sharp en la Cumbre Escarlata. Su obra más reciente, la cual fue presentada en Broadway, Esby Trial, donde interpreta a Robert, un hombre al cual su esposa lo engaña con su mejor amigo. Actúa en dicha obra junto a Charlie Cox y Zoe Ashton. Gracias por acompañarme en el video de hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido que hemos compartido. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos. Me encanta contar con tu apoyo y comentarios, así que déjame tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Recuerda que tu participación es fundamental para hacer crecer nuestra comunidad y brindarte más contenido que te guste. Gracias por ser parte de esto. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.